O recogedor de aplausos, conociendo mundialmente en todos los escáramos de hacer uno de los ejercicios obligatorios. Ella le llama Mecapal. ¡Felicero Bonito! ¡Felicero Bonito! ¡Felicero Bonito! ¡Felicero Bonito! ¡Felicero Bonito! Ahí se puede dar la vuelta completa. Se hacen la agrupación. Y se van de dos en dos. Ahí se nos divide en dos, se desaparece, se aparta. Para hacer el siguiente ejercicio, que es un concepto de cruce. Y ellos le llaman Mecapal. ¡Vámonos! Ahí se divide. Se van acomodando para hacer un concepto de cruce. Ellos le llaman El Chiqui Uiche. ¡Y pasan todas! Ahí vienen a hacer un ejercicio obligatorio. Ellos le llaman El Compa Nero. Y es un compuesto con 1.270 grados. Ahí vienen tomando su colocación. Se vienen a este siguiente ejercicio. Ellos le llaman El Molcajete. Y miran la ciudad a todas al mismo tiempo. Se van a preparar el siguiente ejercicio. Que no aplauden. Que no aplauden porque El Flaco no les gusta esto. Y si no les gusta esto. No les gustan los mexicanos. Se van a hacer el siguiente ejercicio. Que es un combinado. Sin chapar le llaman ellas. y ahí pasan todas y giran con el combinado ahí llama la capitana y se van al siguiente ejercicio que es una coladera la cual ellas llaman la canasta y ahí salen todas al mismo tiempo señores es un siguiente ejercicio para su último ejercicio ella le llama Jesús Felipe y ella le llama Noblesa Charras y aquí terminen señores y que no aplauden porque no les gustó quítame la música gracias